Pescadores afiliados a la cooperativa pesquera de Cozumel, desde temprana hora se dedicaron a subir sus embarcaciones en el malecón de la isla para resguardarlos y asegurarlos y no sufrir daño en su herramienta de trabajo. William Pérez comentó que son alrededor de dos embarcaciones las que fueron sacadas del mar para protegerlas. En las embarcaciones las vamos a sacar ahorita con remolque y llevarlas a resguardar, pero como vemos que no viene así muy fuerte esto, pues sacamos acá en un lado para tratar de no obstruir mucho el paso peatonal, entonces las vamos a amarrar bien bien para que no pase nada y los muchachos apenas es tiempo bueno, pues ellos salgan a trabajar para el sustento de sus familias. ¿Estos son de puros pescadores que se van a resguardar aquí en todo el malecón de la isla? Son de puros pescadores, efectivamente son de puros pescadores que se van a resguardar acá. ¿Cuántas embarcaciones son más o menos? Son como, sin exhalar, son como 12 embarcaciones. ¿Usted es por parte del ayuntamiento o es de la cooperativa? Exactamente. Y los motores, por ejemplo, los motores ya se guardan, ya se llevan a guardar a casa de la persona que es dueña de las embarcaciones y las embarcaciones pues es un poquito, como se llama, pues llevarlas en un lugar para resguardar porque son pesadas y no tienes remolque, no tienes como llevarlas, entonces sí. ¿Prevención ante nada? Exactamente, por cualquier cosa que llegue a pasar, entonces vamos a prevenir que, pues esperemos que no vaya a pasar nada. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo.